Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo de silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré, que hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como un mundo que se dobla Pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca de mi voz Cuando me amenazé la locura, cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la locura, o si alguna vez me contestó Resistiré, erguido frente a todo, me volveré, que hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como un mundo que se dona Pero siempre sigo en pie, resistiré para seguir viviendo Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me retiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré